El sistema de transporte pone por el momento 100 bebederos. Están distribuidos estratégicamente, principalmente en terminales, en correspondencias. Más de 30 grados centígrados marcó el termómetro en un vagón del metro. Luego sentía el arbochorno muchísimo, pero como llevamos niños, luego se siente la desesperación. ¿Qué hacer con el tanto calor en el metro? Soportarlo porque no hay de drama. ¿Sabías que van a poner bebederos y algunos ventiladores en algunas estaciones? No, no lo sabía. Creo que podría ayudar bastante. Los ventiladores y bebederos darán servicio durante toda la época de calor. Si un usuario refiere a tener golpe de calor, se puede acercar al personal de seguridad y se le brindarán los primeros auxilios. Ventiladores y bebederos darán servicio a los más de 4 millones de usuarios que diariamente viajan en las 195 estaciones del metro. Ventiladores y bebederos en la nueva capital de seguridad. Gracias por ver el video.